Bartleby el escribiente es una historia corta de Herman Melville, el autor de Moby Dick. Como sucede siempre con la gran literatura, la historia y el personaje de Bartleby han sido objeto de numerosas interpretaciones, algunas de ellas filosóficas. Gilles Deleuze y Giorgio Agamben le dedican ensayos. Byun Chulhan, un capítulo de su libro La sociedad del cansancio. Y Gilles se pasea por el mundo con una camiseta con la famosa frase que pronuncia Bartleby. I would prefer not to. Preferiría no. Todo esto ya debería intrigar lo suficiente para que aquellos que no han leído esta historia se interesen por ello. En este vídeo vamos a esbozar algunos de los elementos que han hecho interesante a Bartleby en el mundo filosófico, aunque desde luego no todos. La historia es muy interpretable, provoca distintas sensaciones en distintos lectores y, como pasa con la obra de Melville, deja puertas abiertas al misterio y a la vinculación con diferentes tipos de simbología. Bien, aunque creo que todo el mundo debería leer Bartleby, el escribiente, y a ser posible en inglés, puesto que gran parte de la interpretación gira en torno a las palabras escogidas por Melville. Y a pesar de su aparente simplicidad, es un auténtico dolor traducirla. Lo primero que voy a hacer es un brevísimo resumen, por si no quieres, o preferirías no, leerlo. Estamos a mediados del siglo XIX, en Nueva York, y un abogado cercano a cumplir los 60 años y amante de la tranquilidad nos cuenta su experiencia con Bartleby. El abogado tiene dos escribientes, peculiares. Uno está siempre medio indispuesto por la mañana y el otro es insufrible por la tarde. Contrata a Bartleby, muy callado, pálido y trabajador. Los escribientes lo que hacen es sólo copiar, transcribir declaraciones y verificar que no hay errores. Bartleby copia sin descanso, pero cuando llega la hora de verificar y el abogado le pide que lo haga, Bartleby musita por primera vez. I would prefer not to. Preferiría no. Esta frase descoloca totalmente al abogado, incapaz de luchar contra ella, alterar el comportamiento de Bartleby y hasta de librarse de él. Porque desde esta primera vez todo va a peor. Bartleby acabará prefiriendo no copiar, ni hacer ningún otro tipo de tarea, ni irse, ni tener otro trabajo, ni ser ayudado por el abogado, finalmente ni comer. Toda la historia es absurda. El comportamiento de Bartleby no se explica, pero el del abogado tampoco es el esperado. Nunca se da una razón definitiva de lo que ha pasado, que a veces es descrito como cómico por lo absurdo, pero también como desasosegante y kafkiano, y de hecho trágico por su final. Bartleby es descrito como un total extraño, educado, inmóvil, pasivo, pálido, cadavérico, insondablemente aislado, incomprensible. La historia lleva el subtítulo de Una historia de Wall Street, y el símbolo del muro está por todas partes. La oficina está rodeada de edificios altos y las ventanas dan a muros que Bartleby mira impasible. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué representa Bartleby? ¿La infinita pasividad de quien ve que la vida no tiene sentido? ¿La vida que no tiene sentido es la de un trabajo reiterativo y absurdo en una oficina lúgubre o toda? ¿Está hablando Melville del absurdo de la vida en la ciudad moderna? ¿De su propia situación como escritor sin éxito porque no produce lo esperado? Las interpretaciones literarias y, más aún, filosóficas del texto son muy dispares. Por ejemplo, Giorgio Agamben hace toda una interpretación metafísica de Bartleby como expresión de la potencialidad. Bartleby, en su pasividad extrema que concluye con total inacción, es el escriba que deja de escribir y, por tanto, pasa a ser él mismo una hoja en blanco. Es reflejo de la nada, pero la nada de la que deriva toda creación. La nada que podría ser cualquier cosa. Bartleby carece de voluntad, está atrapado en la potencialidad. No quiere nada, pero podría cualquier cosa. Disuelve así el límite entre el ser y la nada. Byung-Chul Han es muy crítico con Agamben por esto. Él da una interpretación mucho más social. Bartleby refleja las consecuencias patológicas creadas por un tipo de sociedad determinada. Todos los escribientes del relato están trastornados. Los que no son Bartleby muestran trastornos neuróticos, con exceso de actividad, protestas, desesperación, mientras Bartleby está paralizado, apático, pero todavía es un sujeto de obediencia, no de la sociedad del rendimiento actual. La historia es una muestra del efecto destructivo sobre el individuo de la sociedad disciplinaria que precede a la sociedad del cansancio. Todo está provocado por la tarea que realizan, la que elimina absolutamente la iniciativa. Esta disparidad muestra cómo en realidad cada uno puede ver lo que quiera en la historia, pero a la vez, cómo hay algo inalcanzable en ella que produce estas divergencias. Y lo inaprensible de la historia, lo que desarma el núcleo absurdo de todo es la fórmula que ha encontrado Melville para Bartleby. I would prefer not to. Esta frase es la que da el carácter vaciado a Bartleby. Puede ser vacío como ser opuesto a la nada y como individuo vaciado de toda voluntad por la sociedad que le rodea, pero a la vez vacía a su interlocutor, hace imposible dominarlo. Es su poder y su perdición. ¿Por qué? Porque afirma y niega a la vez. I would prefer not to en su traducción, preferiría no, incluye la afirmación de una negación, pero pierde parte de su extrañeza. Ese acabar en el not to es correcto y es extraño. La frase normal en inglés sería I would rather not. Pero Melville consigue introducir un poder desestabilizador gracias a escoger prefer, preferir, como verbo y poner tú al final, que está pidiendo un infinitivo de cualquier otro verbo posible que termine la parte negativa de la frase. Esta desestabilización es lo que destroza la capacidad del abogado de lidiar con él. Constantemente el abogado intenta transformar la frase de Bartleby para que afirme o niegue algo, que se plante y le diga que no quiere hacer lo que se le pide o que por lo menos diga qué demonios quiere, pero no hay manera. Gilles de Les titula su ensayo Bartleby o la fórmula por esto. Considera que Melville lleva a sus límites al lenguaje con esta frase de tal forma que desmonta todo. Como no afirma y no niega, crea una zona de indeterminación y de indiscernibilidad en torno a Bartleby que automáticamente lo saca de la sociedad. El abogado no puede atajar el problema porque no puede comunicarse con él y a la vez Bartleby queda atrapado en esa indeterminación. Preferiría no, formulado I would prefer not to, implica ya desde la primera vez que se pronuncia que Bartleby no va a poder preferir algo nunca, que va a ser devorado por un creciente vacío de no preferencia. Por eso para Deleuze, aunque desde que lo dice por primera vez hasta que deja de copiar pasa un tiempo, desde esa primera vez Bartleby está condenado a dejar de copiar, a dejar de todo. Está encerrado fuera de la sociedad o fuera del lenguaje que sería lo mismo. Pero, aun siendo cierto que las obras maestras de la literatura forman siempre una especie de lengua extranjera, dentro de la lengua en la que están escritas, ¡qué vientos de locura, qué soplo psicótico se introduce de este modo dentro del lenguaje! Bartleby destruye las alternativas con su I would prefer not to. La lógica de los presupuestos del lenguaje no se le puede aplicar y nadie sabe qué hacer con él. Deleuze dice que la fórmula desconecta las palabras y las cosas. Por eso Bartleby está irremediablemente aislado, fuera de todo. Es como si tres operaciones se concatenaran. Un tratamiento de la lengua determinado, el resultado de ese tratamiento que tiende a constituir en la lengua una lengua original y el efecto que consiste en arrastrar todo el lenguaje, en hacerlo huir, en llevarlo a su propio límite para descubrir su exterior, silencio o música. Cuando afirmas y niegas a la vez, o no afirmas ni niegas, destruyes los límites del lenguaje. Una afirmación de una negación indefinida. Es irresistible para Zizek, con su amor por Hegel y Lacan, cuyos ecos son también perceptibles en los fragmentos del ensayo de Deleuze. Así que Zizek, que es una contradicción permanente, él mismo, va con su camiseta de I would prefer not to y describe lo que ve en ella y en Bartleby de forma contradictoria. Zizek se califica muchas veces como anticapitalista. Él querría romper el sistema actual. I would prefer not to, con su ruptura del lenguaje, es una forma de no participar, de llevarlo más allá del límite. No niegas, no afirmas, no participas. Bartleby es un exponente de la resistencia pasiva que coloca automáticamente fuera del sistema a quien la utiliza. Además, Zizek reclama la necesidad de no actuar, de reflexionar. I would prefer not to expresa también esto. Pero... Zizek es consciente de lo que señaló Deleuze. Bartleby, a la vez que desarma a los demás, se autodestruye, se encierra él solo. I would prefer not to, dice también Zizek, refleja perfectamente la situación del pensamiento de izquierda actualmente. Esto no me gusta. Preferiría no esto, otra cosa. ¿Pero qué? No se verbaliza, no se sabe. Y eso es insuficiente. Una propuesta es lo que nos falta. Viene reconocer el mismo que luce la camiseta de la afirmación con la negación, reflejando su propia contradicción, su conciencia de ella y su inagotable sentido del humor.